No hay oportunidades de empleo en el Estado y tampoco el gobierno de Laida Helena Sanzore San Román se ha preocupado por generarlas. Sentenciaron diputados locales del Partido Movimiento Ciudadano a lamentar que el alto índice de desempleo es el causante de la inseguridad y de que muchos campechanos se vayan a otras entidades o países. Por separado, el coordinador parlamentario mosista en el Congreso local, diputado Paul Arce Ontiveros, condenó que a casi dos años de la llegada del Partido Morena al gobierno estatal no existen inversiones y por ende fuentes de empleo, lo que evidencia un desinterés de esta administración, sanzorista, por mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. No hay oportunidades de empleo en el Estado de Champeche, tampoco el gobierno del Estado se ha preocupado por generarlas. Mucha gente se va del Estado y tiene muchos empleos informales y ese es el peor problema, creo. Creo que si hubiera trabajo, hubiera menos inseguridad, la gente robara menos, hubiera para poder solventar los gastos de la casa, etc. Pero pues al final se ve reflejado en delincuencia, a lo mejor la gente pudiese pagar servicios de salud con algún particular si tuviese empleo. En muchos municipios se iban para Carmen a trabajar y al final también ha dejado de existir a mucha gente que viene de fuera a trabajar a las empresas de Carmen, no se está viendo por generar más empleos y pues es preocupante que no se haga nada. La verdad que esto no es nuevo, esto es algo que ya tiene tiempo, incluso en su momento yo también fui parte de la informalidad como empleado o en su momento también mal pagado. Esto es algo que es una lucha muy grande que se tiene que hacer poco a poco para que tanto patrones como trabajadores puedan existir en la formalidad. También pues mejores condiciones en las que puedan desarrollarse los que al día de hoy emprendan en la iniciativa privada para poder darle mejores condiciones a los trabajadores.